Discos Fénix Cuantas veces en las plácidas mañanas Me sentía acariciado en los pulmones En los rayos del sol que me alumbraba En el néctar y el perfume de las flores En el néctar y el perfume de las flores Qué triste es la vida sin una esperanza Qué amarga existencia sin una ilusión El cruel desengaño me aflige y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor El cruel desengaño me aflige y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor Discos Fénix Eres el sol que alumbra mi camino En mis horas de pena y de dolor Si me abandonas no encontraré destino Ni un alivio a mi pobre corazón Ni un alivio a mi pobre corazón Qué triste es la vida sin una esperanza Qué amarga existencia sin una ilusión El cruel desengaño El cruel desengaño me aflige y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor El cruel desengaño me aflige y me apena Sin tener consuelo, sin tener amor Ciudad de Hola No 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 Gracias por ver el video.